Las gloriosas notas del himno nacional do notar. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra modín se lanzó. Donde el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra modín se lanzó. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra modín se lanzó. Que en la cima de loico aguarte de los libres el verbo enterró. Donde el bello de Sánchez y Duarte hace fin de obrir el Señor. Y si pudo encontrar un bocadillo de esas glorias del millo empañar. De la guerra se dio en Sánchez y Duarte la bandera de fuego en el mar. Y el incendio que atón y dorera se lastiga al soberbio león. De las playas gloriosas de la arena donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos hemos servido nuestra frente orgullosos de atrás. Que Vizqueña será destruida pero siempre de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir. Y eso es pudo invencible el derecho. Y en su lema ser libre o morir. Libertad que los ojos se agiten. Libertad que los ojos se agiten. Sientes menos de no de ansiedad, nuestros campos de gloria replican libertad, libertad, libertad. Sientes menos de no de ansiedad, nuestros campos de gloria. Sientes menos de no de ansiedad, nuestros campos de gloria.